Esto para cada madafaka que le gusta el crack en rap I'm not back para ser el que va a perder hoy A la cata de vito y doy Invito cuando quiero para pero que parece que no sabe que no puedo de verdad Lirica de my size, larica de my tie-fi Wanna miss my scrap, gotta kiss my dick Let me fuck their ass, let me piss inside No te conozco, nunca te he visto Y no quiero la verdad, no No quiero tu amistad y tu pisto Solo quiero verte recordar el flow I'm a heavyweight champion, never play with me baby I'm a lion, I'm the same face He's gonna get the purple face con rap de science Me interro de pura indeta Mi quiero me quiere respetar Sincero, yo quiero que sepa Lirica de tu la gambeta Me llaman Messi a ti, te decimos imbécil That's what I call impressive netas Pero tu reta, me tapeta rima vida Mírame treinta Quien me lo mira, déjale meter a caliente Repetidamente le causó su muerte No se mueve, de repente lo sacamos del ambiente Sabe lo que haré, no repetiré Puede que te deparico porque Solo represento pura voz de la gente Permiso para contactar Blanco abatido Vamos a la cabeza Vamos a la cabeza Baja confirmada Ya no vamos a la cabeza Tirador eliminado Ya no vamos a la cabeza Atención, UAV enemigo en camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos ganando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!